Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una corredera aquí, que se va a quedar para el grupo, cuando tú quieras cerrar, así es, ahí está. Es verdad, eso está mal, eso está mal, solo esto. Lo que tú tienes aquí, lo que se llama aquí, es bajar. Bajar, eso es para bajar la calidad ahí. Esto es un pasamano, o sea, esa escalera está, que tú puedes chequear para bajar la altura, que no está techada, ni este muro sube hasta el techo. Como dice el hombre, no, exacto, no, aquí es solamente un pasamano, un pasamano a nivel de calidad, ese es uno de los dos. ¿Qué es lo que tú puedes decir por ahora? ¿Alguna pregunta? Ahora, otra cosa. Yo lo veo bien, no, ya lo voy a entendir, ¿eh? Exacto. El buen servicio, venga, se lo que le vamos a hacer aquí, es que era mejor decir, porque mira, como tenía área para poner eso, no me iba a dejar el patio, y ahora tú me estás dejando el patio a mí, ¿ya es correcto? ¿Qué? No, 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 no se pago por eso, porque si no querías jugar con él, me voy a jugar a 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 él en el grano. Exacto, así mismo me va a quedar la casa y me va a quedar bien, porque el hombre sabe lo que está. No, cuando llegan a eso, si es una casa, vamos a dar dos millones, quinientos mil. ¿Dos millones? para ahora vamos a ver si yo comí vamos a poner el cuarto de mi mamá y no es un filmazo entonces tu leyes en el espacio del maquete el medio mayo mira lo aquí tenemos el paso de tropeas tu puedes hacer tu cortado aquí y hacer una puesta ok ¿Cuándo yo baño? ¿Puede ser hasta completo? ¿Tú quieres que se metan las piletas? No, no, porque el mío es lo que yo estoy pensando.